Hoy me levanté por la mañana y voy a compartir con ustedes, le dije a David y me vino mucho ánimo y llamé a mi amiga también, bueno, es alumna de muchísimo año que ya es como amiga. Y le dije, mira, hoy realmente me di cuenta que hay que vivir en cada momento, en cada instante. Hoy, la mejor día de nuestra vida. Entonces, aceptamos como está ahora y tratamos de pasar lo mejor que podemos, tomando cosas que nosotros traen realmente como ustedes ahora hacen yoga, otras, realmente ocupar su día con las cosas que ustedes aceptan hacer y no lamentar que ya pasó. Realmente hoy es el mejor día. Porque le dije realmente a David, le dijo, hoy es el mejor día. ¿Quién sabe? Todos esperamos que va a terminar esto, pero no saben qué sorpresa puede dar. Capaz puede dar otras cosas, llegar. Entonces, realmente no estamos viviendo para el futuro. Estamos viviendo en el presente y trabajando con nosotros mismos. Y voy a contar un cuento muy cortito. Estaba luz, la luz y la oscuridad. Tenía discusión, ¿quién es más poder tiene? Entonces, decidieron presentar a este juez para que el juez realmente pueda aclarar y terminar con esta pelea de ellos entre dos. Primero, el juez quiso que se presenta la luz. Entonces, la luz llegó a la sala para presentarse. La sala toda se iluminó con la luz. Cuando estaba para que presentase la oscuridad, la oscuridad no podía presentarse. Porque cuando está la luz, la oscuridad no existe. Desaparece. Es como Mataji decía, cuando hay tres habitaciones, una habitación que hace una semana está en oscura, otra habitación que ya es varios meses y otra tercera habitación está en los años. Cuando uno entra en la habitación que está hace una semana con la luz, desaparece la oscuridad. Cuando entra en la habitación que está meses oscura, desaparece la oscuridad. Cuando entra en la habitación que está años oscura, desaparece la oscuridad. Entonces, no importa el tiempo. Donde está la luz, desaparece todo. Donde nosotros, cuando nosotros tenemos, trabajen con sus pensamientos, trabajen con sus actos, trabajen con sus palabras, trabajen con todo realmente. Estas negatividades, tratan de limpiar. Y donde no hay negatividad, no tienen que tener miedo. Porque oscuridad es realmente enfermedades. Oscuridad no puede llegar a ninguna enfermedad. ¿Por qué no puede llegar a enfermedad? Porque pensamientos, palabras y actos que no producen desequilibrio en nuestra mente y después pasa a nuestro cuerpo, no puede llegar a ninguna enfermedad cuando está en armonía entre mente y cuerpo y emociones. Mataji siempre decía, por más que ustedes empiecen a pensar qué problema, qué problema, pensando de problema, ¿qué pasa? ¿Cambia el problema para algo positivo? Sí, va a producir cambio, Indra debe decir, muy grande. Empieza a manifestarse problemas mentales, empiezan problemas del corazón, problemas intestinales, problemas todo lo que quiere. Articulaciones, pero no cambia nada. Seamos conscientes de esto. Entonces, acepten en este momento cómo está la situación. Y lo único que trabajo tenemos que hacer sobre nosotros. Hagan respiraciones, que respiraciones armoniza, tranquiliza el sistema nervioso. Hagan con todo esto, con el yoga que usted está trabajando, con todo lo que usted puede leer o escucha algunas charlas que a ustedes ayudan para estar tranquilos. Tomen todos los herramientas que en este momento puede tener para estar cada vez más tranquilos y no dañar su salud. Esto es muy, muy importante. También vocales que hicimos. Hay muchas herramientas que usted puede hacer para que están tranquilos. Porque no gana nada si ustedes realmente van a desequilibrarse. La fuerza está en equilibrio y donde está equilibrio no puede llegar nada negativo a nosotros. El pensamiento. Recuerden, semilla de todo es pensamiento. Si pienso bien, lo traigo bien. Si pienso negativo, cada vez fortalezco esa negatividad en su vida. Bueno, mis amores, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que sean felices, sean amados. Cuando viene algo que a ustedes desequilibria, hago respiración. Hago respiración. Me pongo postura para la cabeza. Hago todo al revés. Alguna postura. Hay muchos herramientas en el yoga. Canto, canto. Pongo una música y bailo. No permito estar mal a uno mismo. Entonces, esa fuerza no permite llegar ningún virus, ninguna cosas negativas. Muchas gracias. Que Dios bendiga a cada uno. Que sean felices y sean amados. Gracias a vos. Amor y paz. Gracias. Gracias.